Yo quiero salir Adentro Folclor se llama, ¿verdad? Cuidadito ¿Vale de folclor? Folclorico Nanananananana Nanananana 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 Es bien bonito, yo a mi me gusta El ambiente de los niños Yo quiero que la Lupe salga Que me haga compañía Usted tiene que salir Pero van a salir más Pero el vestuario tiene que ocuparlo así Ahí en la escuela está Yo tengo el mío también Un día a los 3 yo Tienen uno ustedes Pero las escuelas son bien grandes ¿Cuándo van a comenzar el ensayo? El 1 de septiembre y el viernes El 1 de septiembre y el viernes van a hacer los ensayos ¿Y a qué hora los viernes? No sé, ya voy a averiguar Pero dígame Así salimos a otros Ahí está Tranquila, tranquila, relájense Este, ya se me emocionó Es que mire, no sé por qué me están contratando tanto en la escuela Es que lo que pasa es Es que como usted es mamá y es papá O sea, la misma vez Como usted es mamá y es papá Esto ya es el perro de la mierda familiar Ajá, y cómo crees que no la van a mandar a amar Ver el esfuerzo Esa armonía, esa paz ¿Usted me entiende? Entonces, pues Allá viene la familia A completarla Amor, ternura, paz, tranquilidad Verdad, ellos ya fueron Pero ya vienen gente, aquí los tenemos ya con nosotros A la queca A la queca A la queca Familiar, venga, aquí con amor Aquí todo es paz y amor Con amor Hola amiga Ay, yo te amo A todos los mis discípulos Mucho amor Mucho amor y mucha paz Te amo Me derrito con tanta ternura Ay, te voy allá a pasar el tapón Cuántas ternuras Qué rica Ve Amor, amor Mi amor, no, mi amor Te amo Niña, cuidado Andá de la Lupe, que la Lupe te va a decir algo Vaya, entonces estábamos ahora hablando De que traemos amor Paz, tranquilidad Que ahora vamos a hacer hasta así ¿Cómo llama eso? Ahora vamos a cocinar No, no, no No, 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 no Aquí va a aprender a hacer Aquí va a aprender a cocinar a Daniela Sí, nosotros aquí Nosotros venimos bien amorosas Dice que viene de darse amor De pasarla en familia con su esposo Ay, sí, vaya, es que ya ven que el amor Aquí en El Salvador está como que progresando Para que vean por el presidente que tenemos Entonces, o sea, nos está inculcando Varias cosas bonitas y pues nosotros comenzamos Ya como que amar demasiado al próximo Y entonces, ese amor Esa papa, porque yo la veo, verdad Mis compañeras, es que nos damos más amor Que nunca Sí, pero no rompamos la cadena Sí, abráceme usted Sí, sí, abráceme Ahí está, viene la niña Y nosotros sí te queremos Esperen que vaya y van a ayudar a todas Sí, es verdad Takoyani nos llama Ajá, Takoyani nos llama Me llamaron Vaya, pues sí, aquí puro amor, verdad Y vuelvo y le digo Para toda esa gente que nos están viendo Nosotros les mandamos paz, amor, tranquilidad Fe, esperanza, cariño, verdad Y sobre todo Prospero Amor Hacia sus brazos No, no Prospera Prospera No me acuerdo que iba a decir Pero Prosperidad en su casa Era lo que quería decir, eh Deseamos prosperidad en su casa En su familia En su trabajo Y en todo lo que haga durante el día Recuerde Agradecer a Dios, verdad Antes de salir de su casa Cuando entra Cuando come Porque Dios Dios Nos da la vida Y nos permite un día más de vida, verdad Entonces no está de más Tomar un segundo de su tiempo Y decirle Gracias a Dios Porque me permitiste abrir los ojos Y eso La vida dijo algo bonito Me gusta Está cambiando Mira, pues Miren, no Que también es de cambiar papeles Sí Claro Pero sí has cambiado, bicha Desde el principio Has cambiado Esta mujer la está haciendo campeona Sí Es que yo ya le dije a ella Que o cambia O le doy más amor Porque Ya la La Lupita ya me demostró Que quien no me quiere No me va a hacer daño Porque fíjense que yo juraba Y me moría por una persona Yo sabía de que esa persona a mí No va a amar Pero yo amase a ella No, ya O sea, sí Pero yo ya no me voy a dar De la misma manera de que ella lo hacía Pues Ya no va a dejar de comer Pues por esa persona que ella Entonces hoy sí Dice que hoy ya se Ya tiene amor demasiado propio Por eso Ajá, ya tengo amor hacia mí No al prójimo ¿Qué le dice usted? Que tenga amor propio ¿Ah? ¿Qué le aconseja a ella? Yo le aconsejo a ella Que este Que el primero tiene que pensar en ella O sea, tiene que sentirse Bien con ella misma Bien con ella misma O sea, eso tiene que ser siempre O sea, que ajá O sea, igual tiene su niño, ¿no? Entonces, o sea, su niño y ella O sea, que ella siempre se sienta bien O sea, que ella siempre se sienta bien Se sienta bien Entonces, ya, ya Ahora, o sea O sea, mi familia siempre ha sido lo primero Y se los he dicho siempre aquí a la familia Sí Del canal, ¿verdad? La familia Mi familia Mi familia siempre ha sido lo primero Mi mamá Mi hermanita Mi hijo Y también Mis otras hermanas Pero Mis otras hermanas Pero Como ellos son más alejados de mí, ¿verdad? Pero yo Amar a todos Porque es un ambiente familiar Claro Amar a todos y muente todas las cosas No, y eso está bien O sea, que ponga a su familia Por encima de todo Ajá, por encima de todo eso está bien Porque siento que esto es algo bastante importante Igual, vaca Para tus metas Porque como dicen Lo primero Bueno, algo que dijo ella es la verdad Primero vos El amor Y así vas a aprender a amar Y a tu hogar primero Para después, para aprender a amar lo que está afuera Tu casa primero Con eso siempre me lo enseñan a la iglesia Es que igual, igual este Para tus metas Porque no puede ser luz en la calle Y candil en tu casa O sea, no sé Así es No Candil en la calle o oscuridad en tu casa Antes, vaya y no en la calle No en la calle Y candil en tu casa Es lo mismo, ¿eh? Porque candil lo encendido en la calle Y oscuridad en la casa Y no lo mismo tanto decir Solo que ahora le dije en vela Vela en la calle Y candil Y luz de natal Te amo, Alice Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Vean, mi amorcito Ay, qué lindo Este es de los que hay en el nieve Ah, sí Si, vaya, vaya Pues es que más Cosas de amor Ah, ya, ya, ya Esto estábamos hablando Que ya entendí Que tengo que tener amor propio Y que si hay amor Si hay amor Hay esperanza los tacos, la Nia Lupita. Exacto, la Nia Lupita y el patrón. Quiero comer tacos mexicanos. Yo también quiero comer tacos mexicanos. Ya vieron que la Yaris, ya vieron que la Yaris, vaya entonces para queremos taquitos mexicanos. No, es que aquí se llama, mire, Yaris se llama una vecina de por aquí donde nosotros y estaba viendo. Nos llamaron de aquel día de que ella como que ha emprendido es, ah, sí, ya, 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 ya.